Ecopetrol informó que concluyó el mantenimiento de los tramos del gasoducto Lizama, el centro en la línea de 6 pulgadas a la altura del predio Las Margaritas en el municipio de San Vicente de Chucurí. La actividad que tuvo una duración de una semana se pudo ejecutar gracias al apoyo de la alcaldía de esa municipalidad que garantizó el ingreso de las cuadrillas de mantenimiento en colaboración con la Policía Nacional y los finqueros vecinos que facilitaron el desplazamiento de personas y equipos por sus terrenos para llegar hasta la zona a intervenir. La compañía informó que el personal que maneja la operación del gasoducto realizó tareas necesarias para evitar la interrupción del servicio. Con los trabajos realizados se garantiza la continuidad del suministro de gas a las comunidades de San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí.